hola mis youtubers favoritos voy a hacer un vídeo en vivo pero lo voy a platicar de mis cantos de los favor de los momentos favoritos de ddr2 por eso lo que me gusta es el modo el dance mode workout mode training mode y lego antes antes al final del vídeo voy a hacer de ddr school pero es en vivo ok va a ser de 2 o el pase de una hora en 56 minutos y 0 segundos ok mejor no va a ser en vivo ahora tengo el tapete y luego la voy a y luego déjale que le ponga aquí y listo aquí está y pues creo que si me cabe creo que así pues aquí Y con el tab y luego vamos a iniciar, pero quiero que escuchen el sonido que hace la pantalla del menú de Nintendo Wii. Mira, escucha bien y atentos. ¿Ves? Cuando le presionas aquí del Dance Dance Revolution, te dice, Welcome to Dance Dance Revolution 2. Así que vamos a iniciar. Dice, es de Konami, dice, asegúrate de disponer de suficiente, ay no sé, se fue. Si conectas un mando completo, a ver, vamos a iniciar. Konami, dispone, listo. Escucha bien, mira. Lo que tenemos es modo baile. Training Mode Dejar que sube el boliño. DDR School Dance Mode Primero es Dance Mode. Ahora vamos a iniciar. Picamos aquí. 3, 2, 1 y... Oiga. Hay un jugador, dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores, y tengo el... El único jugador. Yo prefiero un jugador. Select record data. El stack. Enter your information. Yips. Yips. es no y 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción es la bomba No, no, fallé, estoy fallando This groove is almighty. Keep this party rocking. Woo! Feel the vibe. I'm the winner! You can do better than this. It doesn't work. este es el fallo este es el fallo ¡Suscríbete! 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 La última que nos falta es... ...Motos HD y HDR ¡Suscríbete! 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 en las flechas increíble muy bien muy bien normal muy bien muy bien muy bien y 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 como total y 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